Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo. Francisco Moritán, deuda, desalojo y remate. Se embargó la casa de la suegra de Pampita, está embargada, y si no pagan en pocos meses, se va a ejecutar. En pocos meses se va a ejecutar. Más allá de los problemas que pueda haber con el caso del cual no puedo hablar, yo a mis sobrinos los quiero. A mí no me gusta que se digan cosas de ellos, o que esto trascienda, porque es un tema familiar. Porque es un tema familiar, tema familiar. Fátima Norberto, el peor momento de un divorcio millonario. Norberto y Fátima, ¿hablan ellos o ya se cortó? No, se cortó el diálogo. Se cortó el diálogo total. Se cortó el diálogo en la última mediación. Se cortó el diálogo en la última mediación. Todo esto y mucho más en... A la tarde. A la tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Y aquí comienza a la tarde con este tema que está realmente candente, porque hace algunos días salió a la luz que Francisco García Moritán, el hermano de Roberto, el marido de Pampita, es, o sería, mejor dicho, la oveja negra de la familia. Hace muy poquito tiempo fue protagonista de un episodio muy violento en la calle. Cuando lo detuvo la policía que hace el control de tránsito, su dosaje de alcohol en sangre dio altísimo. También se encontraron con la sorpresa de que su documentación sería apócrifa. Y esto realmente generó un gran revuelo. Pero a esto se suma que hay una propiedad que habría puesto la mamá de Francisco Moritán como un título de prueba, salió de garante, y ahora esta casa podría ser desalojada, ¿eh? Podrían perderla la familia. ¿Por qué? Por una deuda millonaria de un departamento que Francisco García Moritán no pagó durante dos años. Tenemos más información y hoy hay detalles reveladores. Diego, dale. Exactamente, Cari, porque como suele suceder en estas ocasiones cuando se trata de un apellido célebre, famoso y la televisión habla de él, bueno, aparecen las respuestas, ¿no? Mientras permanece en el anonimato, bueno, si aprovechan de eso, se habría aprovechado de eso Francisco Moritán para no reaccionar, pese a que está en riesgo el departamento, porque todavía lo está. Hay un embargo sobre el departamento de la madre y en tan solo unos meses se podría ejecutar, se podría rematar ese departamento que ya fue evaluado en la justicia y las evaluaciones judiciales siempre son mucho más inferiores de lo que realmente valen en el mercado por unos 60 mil dólares para pagar una deuda. ¿Deuda de cuánto? De cuatro millones de pesos, lamentablemente en su momento era una deuda que alcanzaba, sin intereses, los 7 mil dólares. Sí. Pero como el coeficiente de actualización es tan bajo comparado con la inflación, hoy esa deuda es de cuatro millones. ¿Qué pasó? Diego, hace 48 horas hablamos de este tema, ¿verdad? Hace exactamente dos días, hablamos de Francisco Moritán acá en el programa. Le dedicamos bastante tiempo porque, bueno, el tema daba. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo movimientos en la causa por esta situación? Hubo movimientos en el teléfono de la damnificada. Ok, llamó un representante de la familia Moritán. Sí. No sé si es su abogado o si es un familiar de Francisco o el propio de Francisco y se ofreció a resolver el problema. Bien. Vendría entonces la resolución. Lili Caruso, amplía la información. Claro, porque tenemos una información que nos llegó. Es muy valioso para entender este número que habla Diego. Y que te digo que puedes llegar a ser superior. ¿Por qué? Porque este escrito que tengo en mi mano habla de la ejecución del inmueble. Pero no solo por el tema de la deuda del alquiler. ¿Por qué otra razón? Sino también porque debía expensas, debía alumbrado, barrido y limpieza. Los impuestos, si se quiere, que también incluye pagar un alquiler o por lo menos el compromiso de tener de abonados. Sí, abultaría aún más esta deuda. Está bien, Francisco Moritán, deuda, desalojo y escándalo. Todos los detalles reveladores en este informe. Mirá. El departamento del escándalo de Francisco Moritán. Ya salió a la luz que Francisco Moritán es la oveja negra del clan. Una serie de hechos polémicos lo ponen en el centro de la escena. Pero hay uno en particular que está dejando mucha tela para cortar. Es el de un departamento que ocupó durante mucho tiempo en Recoleta. Del cual dejó una deuda millonaria que podría terminar con la casa de la familia rematada. Hay nuevas revelaciones y la cosa pinta cada día peor. ¿Cómo dejó el departamento en cuestión el cuñado de Pampita? ¿Los Moritán le tienen más miedo al escándalo que a rematar la casa de su madre? Pero vamos paso a paso. Este es Francisco y así hablaba de su hermano. ¿Tuviste de tu hermano algún consejo que también está en el rubro de la gastronomía? Siempre. Mi hermano es mi maestro, el que me enseñó todo lo que sé y además es mi hermano mayor. Y este es el conflicto del departamento que venimos hablando. La suegra de Pampita, María Lucila Fernández Llano, prestó su garantía, como haría cualquier madre a su hijo, para alquilar un departamento en Recoleta. ¿Y qué pasó? Lo voy a leer textual. Sí. Desde los damnificados. 23 meses no pagó. ¿23 meses? Casi dos años sin pagar. Se embargó la casa de la suegra de Pampita. Está embargada. Y si no pagan en pocos meses, se va a ejecutar. Ahora puede llegar a ser que este hombre sea un desprolijo total. ¿Sabes qué? Que no haya tanta mala voluntad. 23 meses no es desprolijida. Yo también pienso que... 23 meses ya no es desprolijida. Muy bien, pero a todo esto, a lo que comentaba Diego Esteves, a lo que sumaba Lili Caruso, se suma también las condiciones en las cuales dejó el departamento Francisco García Moritán. Vamos, Matías, contanos un poquito de qué se trata. Sí, no son las mejores condiciones. La verdad hay que decir las cosas como son. Francisco no dejó la propiedad como tenía que dejarla y esto genera también discordia entre el verdadero propietario. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que hablar de la calle Mansilla, donde está esta vivienda embargada que pertenece a la mamá de Francisco Maritán, María Lucía Fernández Llanos. Esta propiedad, hoy la fui a ver, es una propiedad que seguramente uno si la ve de afuera se da cuenta que también tiene cierto abandono. Y es la propiedad en disputa porque está embargada y con eso se tendría que saldar si no se paga la deuda. Y es una situación muy problemática, ¿no? Es muy problemática porque aparte en esa casa embargada que estamos viviendo ahora, hay gente viviendo. No está viviendo la mamá, pero hay gente viviendo. Porque imagínate que es una propiedad de las muchas que tiene quizás la familia Moritán, donde vive gente. Se alquila esa propiedad. Se alquila. Ah, o sea que tiene un doble problema. Marlés, estuviste hoy temprano. Hoy estuvimos ahí en el barrio, en la zona, la gente la verdad ni enterada de la situación. Imagínate que son inquirinos que están viviendo en una propiedad que podría estar embargada. Ahora, los que sí están enterados de la situación del departamento que deja Francisco Moritán, lógicamente es el damnificado. Y algunos vecinos que fueron testigos oculares de las condiciones en las que dejó el departamento, hablan de mal estado de conservación. Eso puede pasar, lo ha ocupado tres años el departamento, pero también de higiene. También de higiene. Las condiciones no eran las mejores, hablan de daños en los artefactos del departamento, tanto en el baño, pero sobre todo en la cocina. Ahí habrá que ver y seguramente sea un motivo de disputa, porque la cocina, dicen los dueños, la tuvieron que hacer de cero. Pero estaba detonada y se lo quieren cobrar. Ahora hay... ¿Para eso no están las garantías? Sí, la garantía es la madre. Bueno, es que lo van a ejecutar. El depósito de garantía. El depósito que uno da cuando empieza a tener un alquiler. Es para pintura, ¿no? Aparte pasó un montón de tiempo, digo, la garantía dada, recordemos, allá por 2016, esto, el conflicto, el litigio empieza en 2017, 2018. 2018, es decir, ese depósito no sirve ni para cambiar la gomita de la canina. Totalmente, pero hay un detalle que iba leyendo en la información que nos comparte la producción, que tiene que ver con el momento del desalojo, digamos. La justicia fue ejecutar el desalojo, pero resultó que Moritán ya se había ido. ¿Cómo fue eso, Diego? Exactamente, porque lo declaran rebelde, él nunca se presenta, y en un momento, bueno, si no se presenta el acusado, la justicia resuelve, ordena el desalojo, tiene que ir el oficial de justicia junto con un cerrajero en cualquier desalojo, lo hemos visto en una infinidad de noticias, y cuando llega él no estaba. Pero ahí hay otra actitud más, no de desacato de alguna manera, o de un mal comportamiento, porque ni siquiera entrega las llaves, lo que hace es, la única copia, el único juego, habría dos juegos, bueno, se lleva las llaves, no las entrega, deja cerrado, un costo más para la dueña del departamento, que encima, bueno, tuvo que romper la cerradura, se encontró con el peor escenario. ¿Dónde está actualmente? ¿Sabemos el paradero de Francisco Moritán actualmente? Viviendo su vida, básicamente, porque él, además de ser representante, o sea, de ser quien maneja el restaurante Maradona, tiene otros restaurantes a cargo, tiene una familia, o sea, sigue viviendo su vida. O sea, que se lo puede encontrar, se lo vamos a buscar. Pero hoy está un poco escondido, se puede decir, porque sabe que es una situación complicada, me estuve acercando a alguno de los restaurantes que tiene la zona de Palermo, Núñez, y lo que me decían los encargados del lugar es, Francisco viene todos los días, pero últimamente no está viniendo, porque sabe que está en un momento delicado. Así como las palabras. Pero trabajo para pagar, digo, tiene, porque, o sea, tiene dinero porque tiene la empresa o porque tiene... Claro. Y solamente tendría que pagar. El tema es que para la persona, trasladado ese dinero a lo que es hoy, después del 2017 al 2023, son moneditas para esa mujer. Pero ¿no se ajusta eso, Lili? Bueno, debería ajustarse, por eso esos 4 millones seguramente pasan a ser más de 7.700.000 pesos. No sé bien cómo computa el interés en estos casos de falta de pago de alquiler, pero, por ejemplo, si vos dejas de pagar expensas, está mal lo que voy a decir, pero conviene más no pagar las expensas, por eso muchos consorcios hoy amenazan con litigios, que pagarlas porque el coeficiente de actualización es poco. Ahora, perdonen, pero ¿no les parece que es una cifra muy pequeña para un hombre, para un empresario gastronómico como él, que tiene un montón de restaurantes que, dicho sea de paso, me han dicho que en ese restaurante Maradona se come maravillosa... Perdóname, Ventura. Se come maravillosamente bien en ese... Hay que decir todo, ¿no? Porque estamos contando una historia, pero también a mí me ha llegado que se come maravilloso. Pero la cuestión es, este hombre, teniendo familiares tan conocidos, como Pampita, como Roberto, digamos, ¿ustedes de verdad piensan, de verdad les pregunto, que por 4 millones de pesos este hombre se va a ensuciar él, va a poner en riesgo a su madre y va a ensuciar a toda su familia? De verdad les pregunto, ¿alguien piensa que este hombre no tiene los 4 millones de pesos para pagar? No, no lo pienso. Algo más tiene que haber, chicos. Algo más tiene que pasar. A ver, Matías. Hay mucha información que también viene del entorno de Diego Armando Maradona. Es información caliente. Una información que sale a la luz ahora en exclusiva en A La Tarde. ¿Por qué? Porque hablé con gente cercana a las hermanas de Maradona. Muy cercana. Y lo que me dicen es lo siguiente. Es que hoy, hoy, estamos hablando de este día de noviembre, todavía no está saldada la deuda con las hermanas de Maradona. Es un momento que Ana, la mamá del chino, todas las hermanas de Maradona no recibieron un peso de la deuda que se genera. No, no. Porque entonces se endeudan, se toman 25 cafés, media luna, torta, toda la comida. No, no va por ahí la deuda. No solo las hermanas de Maradona. La deuda va por el derecho de imagen. El derecho de imagen del restaurante que está en Núñez, con la cara de Maradona, nadie, nadie se hizo cargo del derecho de imagen. Es decir, las hermanas de Maradona no vieron un peso ni un dólar. Está bien. No ven un peso ni un dólar, pero van y comen. Disculpame, ayer te escuché decir que era un gran visionario de los negocios, que era un fenómeno. Bueno, ahora cambió. Ahora es un galca. Ahora es un galca. Cuando fui a la fuente me di cuenta que tenía razón. A ver. Hoy estamos hablando de una situación que pone en jaque la figura de empresario. Lo que dijo Karina recién. ¿A vos te parece que un tipo con ese apellido, con la familia que tiene todo? Con la madre en el medio. Que venga la ANU, que se lo doy yo. Venga la ANU, que se lo presto yo. A ver, Coli. Como información de lo que decía Matías, ya partió hace rato, varias semanas, una carta documento de parte de las hermanas de Diego Armando Maradona hacia Francisco García Moritar por esta deuda que habla Matías. Es una deuda de hace como tres meses aproximadamente, donde él habría prometido ir y hacerse cargo hace tres meses. Y a partir de ese tiempo no apareció nunca más por el restaurante. Entonces, el entorno, los allegados a las hermanas de Diego Maradona están actuando a través de la justicia para que ponga el dinero que tiene que poner. Hace tres meses que está prometiendo que lo va a poner y no lo pone. Y te sumo algo más. El entorno de Maradona, las hermanas confían en una sola persona. En Matías Morla confían. Pero en Moritán, signos de pregunta, porque realmente no saben si se va a hacer cargo de la deuda. ¿Se sabe cuánto es la deuda realmente? Si te digo el número de la deuda, Lili, te vas del estudio. Estamos hablando del número altísimo. Son los derechos de imagen, ¿no? Estás hablando de los derechos de imagen. Es el derecho de imagen. ¿Derecho de imagen? Ok, no, repasémoslo porque por ahí alguien se perdió en la vorágine. Estamos hablando de una línea de restaurantes con el nombre y la imagen de Diego Armando Maradona y los beneficiarios o las beneficiarias, en este caso, serían las hermanas. Bueno, los hermanos también. Todos los hijos. Todos los herederos. Los hijos y los hermanos. A ver, ¿cómo sería? Esto está dividido. Lo que entra al 50% para los cinco herederos. Para los cinco herederos. Cada uno se lleva una quinta parte cada uno. Sí. Ahora, la otra parte es para Morla y Morla lo delegó la empresa a todas las hermanas. Las hermanas es la que dividen el otro 50%. Para, ¿y Moritán qué ganan? No, no, no. Lo que dice Ventu es el porcentaje que se llevan. Entra. La licencia que paga. Maradona se divide en dos. Ah, la licencia. El mundo Maradona se divide en dos. Perdón, pero dijiste algo, Paulita, que me quedó resonando. En un momento tiraste cómo se la pasan comiendo ahí las hermanas de Maradona. Sí, porque me contaron que hay enojo. Está bien, perfecto. Pero si estás tan enojado, entonces no vayas a comer de arriba a un restaurante. Te lo niego a muerte, Paula, con todo respeto. Porque vos querés ir, lo que acá es, digamos. Sí, pero perdóname. Te dice que estas personas estarían enojadas, pero si estás enojado... No vas a comer nada. Pero dime, Paulita, perdóname. Perdóname, pero si vos vas al restaurante de Maradona, además de la foto, además de la remera, además del botín, ¿querés ver a alguien del entorno Maradona? Debe ser parte del negocio. Paulita, ¿te puedo corregir algo? Sí, no lo cerraron en el contrato. Las hermanas de Maradona ni un plato de sopa comieron ahí. No fueron invitadas a la inauguración, uno. La mentira. Nunca fueron, nunca fueron. Yo no dije las hermanas. Yo dije los herederos. ¿La única persona que disfruta los platos calientes en ese restaurante? ¿Quién es? Verónica Ojeda. Porque la única persona que tiene relación con el restaurante sería... Y bueno, pero fue... Con Dieguito y quizás Dan, Mayanín y Claudia. Pero las hermanas... ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Pero las hermanas no tienen nada que ver y no cobraron un peso y no van ni al restaurante. Yo digo, Iván, ¿cuál es el problema? Que vayan, porque a ver, no pasa por el plato de comidas o por el canje, chicos. Pasa también por una cuestión emocional. Es el restaurante, ¿quién fue su papá, su hermano? Pasa por una cuestión de sentirte un poco más cerca o acompañado o pensar que está ido al otro lado. Y hasta para cuidar la imagen. Vos vas al restaurante y tenés ciertos recuerdos de Maradona. Sí, pero antes quieren cobrar. ¿Qué pasa por ahí? Antes de comer, porque si no parece que se contenta con darles un plato de comidas. Mira que van a hacer negocio solo para ir a tomar café, coño. Pero ¿está mal que quieran cobrar, chicos? ¿Está mal que quieran cobrar? No. Está perfecto. Pero eso es lo importante, ¿no? Que coman a los que sientan a gusto en este lugar. No, pero lo que está bueno es que si es un emprendimiento que además te va a beneficiar, que no hables mal del emprendimiento. Entonces, no hagas circular cosas, situaciones. Sí, sí, vos tenés un emprendimiento y no lo cobrás, ¿dónde está el emprendimiento? No, bueno, resolverlo en la justicia, reclamar la justicia. Pero ese emprendimiento no es que ya lo tienen. Ellos tienen el derecho de la imagen. Está bien, pero tienen un beneficio. Pero tienen un beneficio por ese emprendimiento. Claro, pero es por el derecho de la imagen. Y lo deseable es que les vaya bien. Perdón, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta plata, Mati, estamos hablando? Porque hasta donde yo sabía, había una deuda de 150 mil dólares, o al menos ese era el arreglo. 150 mil dólares a repartir entre las hermanas y los herederos de Maradona. Pero hasta donde yo entendía, lo habían saldado. La persona que me está saldando ahora... Yo tengo lo mismo que vos, ¿eh? Pero perdón, ¿150 mil dólares es el paquete, es el negocio? La marca, ¿cómo te hace cargo del negocio? Yo, la marca, tiene un contrato de 10 años. Ah, ok, cada 10 años, perfecto. ¿Y entonces, Matías? No, que acá me están diciendo que no pueden decir el número que es altísimo por un tema de prolijidad, y sabiendo la situación que se vive en el país, hablar de tanta plata puede generar un caos. Y está bien, bueno, pero eso debe... Creo que es un número que supera muchísimo la expectativa de lo que se está diciendo, lo que vos decís, Diego. Es un número altísimo, es una deuda en dólares, y acá también me están reafirmando que sienten cierto basureo las hermanas de Maradona, porque nunca fueron a comer, no conocen el restaurante, y sienten que las están usando. Dice, las hermanas de Maradona son las señoras grandes que bancaron a Diego siempre, y como son señoras grandes que quizás no se pueden quejar públicamente y tienen otra forma de hacerlo, pero no se animan a decirlo. Sí puede. Ahora se usa eso. Matías tienen pico para lo que quieren. No, perdón, y tienen a Matías Morla. A ver qué dice Ventura. ¿Qué dice Ventura? Las hermanas están patrocinadas todas por Matías Morla. Por su juicio. Yo creo que Matías Morla vaya a permitir que le toquen un centavo. Pero perdón, fue el deseo de Diego ese, ¿eh? Fue el deseo de Diego. Diego le pidió personalmente a Matías Morla que se encargue de cuidar a sus hermanas. Bueno, pero una cosa es que sea el deseo y otra cosa que se cumpla. Lo está cumpliendo. Claro. Lo está cumpliendo, Matías Morla. Y la que está como cabeza de esa empresa. ¿Quién es la mamá del chino? ¿Quién es la mamá del chino? ¿Quién es la mamá del chino? Es la presidenta. ¿Es la presidenta? Es la presidenta. La mamá del chino es la presidenta. Sí, ¿por qué? Porque las hermanas armaron una sociedad. ¿Por qué la denominan presidenta? Porque la hermana es la que maneja toda la negociación y la que pone la cara. Exacto. Es la administradora de todo lo que significa la fortuna de Diego en relación al uso de imagen. Pero en esta situación, yo tengo relación también con el hijo, que es el chino. Y el chino me dice, hablo con mi vieja y realmente yo siento la decepción porque no se ponen de acuerdo y porque no aparece la plata. Hay una deuda y Moritán sigue dando vueltas. Pero ¿qué explicación da Moritán? ¿Que no le cierran los números? ¿Cuál es la razón por la cual no está demorado? Y tengo mucha esperanza de cobrar porque si debe 4 millones de pesos, que son 4 mil dólares en la alquiler, menos va a pagar esa deuda que tiene con la familia Maradona. Disculpame, disculpame, para... A ver, yo sé que esto en gente de laburo a lo mejor es muchísima plata. Pero vamos a 4 millones, ¿no? ¿Vamos a hacer la cuenta de cuánto le toca a cada uno? El 50% va para los herederos, son 5. De 4 millones son 2 millones. No, no, pero Luis, ese es el valor del alquiler, ¿eh? Dividido por 5. Luis, es el valor del alquiler. Claro, estamos hablando de las deudas de Moritán. El valor de la licencia del restaurante por 3 años será 150 mil dólares. Por 10 años. Porque no sé si es que pagó una parte y debe o no pagó nada. Yo tengo entendido que el contrato es 10 años. Bueno, mejor que empiece a andar bien el restaurante también, ¿no? ¿Y que se paga una sola vez? Mejor que empiece a andar bien el restaurante. Bueno, que entrega a pagar las medialunas y los cafés con leche. Pero, ¿a quién se tomó las medialunas con café con leche? Ventura, ¿a quién tomó? Que no me perdí. Vos vas, pasaste, tomás todo y no garbás. Pero, ¿de quién hablás? ¿Quién se tomó un café con leche? No, pero yo no dije las hermanas, vos le estás poniendo... No, de los herederos. ¿A quién te referís, Matías? ¿Te referís a alguien? Ventura hablará por Berenica Ojeda. ¿Y por Janine y Claudia, quizás? No. ¿Y por quién, entonces? ¿Quién va a comer gratis y no paga? Yo sé que hay gente que va y va con amigos que no tienen que ver con la familia y que se comen los sanguí, la medialuna, la Coca-Cola... Y se lo debe descuentar. Moritán le debe descuentar y la cuetita. Yo no sé si lo descuenta. Bueno, la cuestión entonces es que está en rojo el asunto. Moritán no estaría pagando la patente de Diego Armando Maradona. Bueno, muy bien. Tenemos información de último momento porque este es un programa en vivo donde pasan cosas, donde pasan cosas todo el tiempo. A ver, Diego, ¿de qué se trata? Lógicamente porque estoy hablando con Roberto García Moritán, el marido de Pampita, que, repito, absolutamente nada tiene que ver con este problema. Este problema es de su hermano, pero, lógicamente, como él es el personaje público, yo el teléfono de Francisco Moritán no lo tengo. Sí. Acudí a él y él muy amablemente... Ahora, perdón, Adito, ¿estás hablando en este momento? En este momento, de hecho, le acabo de preguntar si tiene información. Roberto, ¿no querrá hablar con nosotros? Ahora le voy a preguntar. ¿Le podés preguntar, por favor? Porque tal vez... En principio, le pregunté por el tema del alquiler. Sí. Yo entendía que había un principio de negociación porque la damnificada nos dice, sí, se pusieron en contacto y nos pidieron una rendición de cuentas. Eso habría sido en las últimas horas, concretamente ayer, después de que saliera el problema al aire. De hecho, la damnificada dice, al remate no le tiene miedo, del departamento de la madre, pero sí al escrache público. Después de que por a la tarde se enteró el resto de la familia. Roberto me dice que se enteró exactamente. Se enteró por mi consulta, en verdad. Chicos, tremendo. Sí, está solución. Terrible. Tremendo. ¿Tremendo qué? Por un programa que sale de lunes a viernes, hace dos años y medio, de 16, 15, 18 horas, se entere la familia completa de esta situación. Es realmente asombroso, ¿no les parece? Sí, qué tal la comunicación. Pero además que haya movimientos en la ejecución del pago y demás, por un programa... ¿No ya batimos? La versión de Roberto. Que programa de servicio. Somos un programa de servicio. ¡Me encantó, Paulita! Y la verdad es que este trabajo los abogados lo cobran. No lo van a tener. Así que tranquilamente un diezmo podríamos recibir, pero bueno, no es el caso de los abogados. ¿Con qué se pague ya? Simplemente por el hecho de informar, pero si alguno quiere colaborar, bienvenido. Sí, un diezmito, un diezmito. Dice, sí, ya está solucionado el tema del alquiler. Y me explica que eran unas cédulas, bueno, unas demandas... Cédulas judiciales, sí. Del 2019, que llegaron con la dirección mal. ¿Ok? Llegaron con la dirección mal. La deuda era por 700 dólares. Me dice Roberto, difiere de la versión de la damnificada, que habla de cuatro millones. Hay una diferencia. No, perdón, la cédula dice otra cosa. Yo tengo otro número y te lo voy a decir del 2017, exactamente. Me voy a poner los letras para leerlo bien. 132.495, con 66 el alquiler. 73.125 por otro periodo, además, que estaba incobrado o incobrable, abril del 2017, agosto del 2017. 5.587 por el ABL y 53.783, con 38 por reintegro. Déjame hacer una cuenta rápida, Lili, para explicar quizá de dónde provienen estos 700 dólares. Quizá hayan sido hechos para que suene a menos al dólar blue y sin ningún tipo de interés. Solamente el capital, efectivamente, quizá sean 700 dólares. Al luz de hoy es decir 700 mil pesos. Ay, no confundamos con números, Diego, dólar blue, dólar común. Hay una deuda. Hay una deuda. Acá hay una verdad. Es el hecho de que por un peso también te lo pueden ejecutar, digamos. Si quiere, no importa el número. En este caso es grave. Francisco es moroso. García Moritán lo define como un desencuentro administrativo que ya está resuelto. ¿Ya está resuelto? Ya está resuelto. Hoy hablamos temprano con... Bueno, Lili también habló. Pero habrá sido ahora que se ha resuelto, ¿no? Y según la dueña del departamento, todavía no. No, Lili, habláte. Está completamente resuelto como ella quisiera. Contanos, Lili, habláte que... Y acá está la respuesta. Esa es la... Claro, exactamente, que está esto en trámite en el juzgado 13. O sea... Juzgado civil 13. O sea, no está resuelto el tema. Lo que yo pregunto también, digo, ¿no? ¿Es que el hermano se tuvo que hacer cargo? Porque acá seguimos diciendo... ¿Por qué el hermano se tiene que atacar? Bueno, de hecho, ahora gentilmente está respondiendo y de alguna manera se está responsabilizando, hablando, dando la cara. Se llama apellido. Claro, hay que cuidarlo. Pero no es justo tampoco. Bueno, nadie habla de justicia. Acá, a la justicia, cuando no pasa por un juzgado, la justicia cuando pasa por la decisión y la mirada de la gente, muchas veces la gente toma decisiones con respecto a si te quiere o no te quiere. Otra información. ¿Me confirma? ¿Último momento? Sí, es un último momento. Sí, sí, Diego. Vamos a articularlo. Llega la respuesta sobre el restaurante de las hermanas Maradona y de los herederos de Maradona, cuya licencia está a nombre de Francisco García Moritán, en verdad de su empresa. Y le pregunto a Roberto cuál es el problema, ¿no? En base a lo que decía Matías de esta deuda que tendría el día de hoy, me dice, también resuelto. Bueno. Todo se resolvió. También resuelto. Al día de hoy, gente del entorno de las hermanas de Diego no le llegó que esté resuelto. Habría que preguntarle a Amor. Hace minutos, te digo. Sí, obvio. La información hace minutos. Bueno, como siempre, entonces, tenemos las dos versiones. Sí. Roberto dice que ya está todo resuelto. Las hermanas dicen que no. Es igual al ejemplo de la casa. La señora del departamento dice que no. Raro. Pero acá está moviendo la aguja Roberto. No sé si no es como dice Guille, que vos dijiste que debe haber pagado Moritán. ¿Moritán? ¿Habrá pagado la deuda vos, Lili? Dice yo, para mí. Y por ahí sí, ¿eh? La usaba de pagar él. ¿Y pagó todo para que me hablen? Corresponde, no. No, realmente dice. Cuando fue la demanda de la empleada de uno de sus restaurantes que tenía en sociedad con el hermano, bueno, la demanda cayó sobre Roberto por una cuestión societaria. Incluso le embargaron el sueldo de la legislatura. Él pagó lo que tenía que pagar, pero dijo el problema era de Francisco, no mío. Y en ese caso se hizo cargo, ¿no? Me parece que acá está sucediendo algo parecido. Bien, ampliaremos próximamente cuando tengamos más información, pero gracias a la tarde seguramente esto se mueve. Bien, cambiamos de tema y nos vamos a Fátima y Norberto, el final de este amor que por supuesto ahora está en la instancia del acuerdo económico. Ellos, fíjate que estuvieron más de 20 años juntos. Fátima realmente se transformó en una figura del ambiente artístico de mucho renombre y Norberto de alguna manera, además de ser su pareja, también era su socio comercial, su productor. Bien, Matías, contanos. Estuvimos en la zona de tribunales, zona caliente, donde nos encontramos con Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld hoy tiene un enemigo que es Norberto. Hay que decir las cosas como son. Y eran amigos, comía junto. Y se anima a hablar y a romper el silencio. Y te titulo algo. Fátima con Norberto cortó el diálogo en la última mediación. No. Y al mismo tiempo vi cuentas, títulos de propiedades que van a transitar por tribunales porque todavía no tengo explicación. Hay dinero que no se sabe cómo se hizo y por qué lo tendría solo Norberto. Vamos a escuchar entonces en diálogo a Ana Rosenfeld, la abogada de Fátima Flores, que nos cuenta esto. Mirá. Llevo a Fátima. Fátima que, bueno, con Norberto arrancó la guerra. Estamos, estamos tratando de ver si cerramos un capítulo extrajudicial y si no, por supuesto, será judicial. Me sorprendió a Norberto porque Norberto arrancó hablando también de que alguien le llenó la cabeza a Fátima y apuntó un poco con lo que vos hiciste en su cabeza. No, no, yo no hago nada a la cabeza de nadie, nunca. Yo generalmente soy una herramienta que se utiliza con conocimientos jurídicos. Me preguntan qué se puede, qué no se puede, qué está bien hacer jurídicamente y yo respondo. No, de ninguna manera fui yo, para nada. Pero lo que hizo Norberto públicamente apuntándote a vos, diciendo que vos fuiste una persona que llegó a la vida de Fátima a través de él y que después le... No, él no llegó, yo no llegué a la vida de Fátima a través de él. Cuando cumplí 60 años, Marcelo me dio una hermosa sorpresa que Fátima, en vez de hacer su show habitual, hiciera de mí y por supuesto que el nexo habrá sido Norberto porque era su representante. Pero de ahí en más la relación de amistad perduró entre ella y yo como dos mujeres. ¿Te sorprendió la posibilidad de que Norberto haya escondido las cuentas para Fátima? Es decir, ¿eso existe, esa idea? Porque Fátima tiene en la cabeza eso y vos también. No, yo tengo lo que la gente me muestra como prueba. Yo no saco mis propias conclusiones si no veo los elementos. Y además de todo, ¿qué tiene de novedad eso? Todos los días cuando veo el programa de ustedes, veo que siempre buscan y encuentran. Así que... Si lo encontramos nosotros, vos también lo encontrás. Seguro, ustedes son muy hábiles. ¿Hubo una mano oscura dando vueltas entre Fátima y Norberto? No voy a adelantar respuestas. Obviamente cuando llegue la demanda o cuando nosotros la instalemos en tribunales, ahí se verán las pruebas. Vi las cuentas, vi los títulos de propiedad, vi economía, que obviamente va a tener que transitar tribunales si es que no nos ponemos de acuerdo antes. Va a tener que transitar tribunales si es que no nos ponemos de acuerdo antes. Yo siempre digo que rendir cuentas es una obligación del que la maneja y el otro el que la requiere. En este caso Fátima dijo rendime cuentas de lo que se ganó, de lo que se hizo y qué destino se le dio a la plata. Y vos habías dicho que Norberto había iniciado todo. Correcto. Norberto inició un juicio con una pretensión económica y nosotros lo que hicimos fue reconvenir por rendición de cuentas. Norberto cayó en su propio atraso. Si pedís algo es porque está ese algo y si está ese algo decime dónde está porque yo no lo sabía. Fátima, no, no yo. Para terminar, Norberto y Fátima, ¿hablan ellos o ya se cortó? No, se cortó el diálogo. Se cortó el diálogo total. Se cortó el diálogo en la última mediación. ¿Cómo fue? ¿Fue un momento medio violento, por decirlo de alguna manera? No, no, no creo que hubo violencia para nada. Todo lo contrario. Estamos hablando de dos personas que durante muchos años estuvieron juntos. ¿Se cortó por dolor? No, no, no. Yo creo que se cortó porque... Nada, cuando vos estás separándote de alguien hay una parte que queda más herida que la otra. Entonces, el que queda herido, el que no quiere que lo abandone, el que no quiere que lo dejen, el que no quiere perder a lo mejor un profesional a la altura de Fátima para que siga siendo representada por su ex, obviamente quedás un poco lastimado. Pero bueno, esas cosas el tiempo dirá. No hay hijos, no hay hijos en común, así que creo que es un tema que se resuelve económicamente. ¡Picante, Rosenfeld! Ahora se me creer que es buena, Rosenfeld. ¡Picante, picante, Rosenfeld! Escribió un libro y dice, yo el terror de los maridos. ¡Uy, Dios! ¿Y qué querés? Norberto la contrata, la lleva, le hace la caricatura a Fátima de ella. A ver, la caricatura de un abogado, ¿entendés? No es que es de una estrella, de una figura, es una abogada. Le hace ese homenaje todo y ella empieza a patrocinar a una de las partes, a una de las partes que formaron parte de una mesa de familia, de amigos. Es decir, no podés salir en defensa de uno en detrimento del otro. El abogado no tiene corazón, Luis. Bueno, tenés razón. Lo ha dicho acá, lo dijo Rañaza, que es más buena que el asiatado, y dijo, ¿verdad? Los abogados no tienen corazón. No, para, pero... No, pero la abogada, la doctora, dijo que cuando se trata de representar en ese contexto, y lo aclaró, no seas malo, no seas malo, porque ella, por ejemplo, en este caso, en el de Rosenfeld, está también defendiendo a su amiga. Pero, perdón, si la... Son dos defensas. La persona que llevó a Rosenfeld a la mesa fue Norberto, no Fátima. A mí me importa la novela, ¿qué tiene que ver si una amiga de estas dos? Con Fátima y con Norberto. Claro, porque Norberto no era la figura, entonces se quedó con la figura. No, porque quizás no compartía ideales con Norberto. A ver, acá hay un culebrón que nos estamos perdiendo. ¿Cuál? Acá dicen que no hay ficción en la tele, chicos. Acá tenemos la gran ficción del año. Un hombre absolutamente dolido, despechado, que va, pero con el corazón destrozado, va al hueso del amor de su vida. Norberto está dolido y enseguecido, y no le importa el ir a Fátima en todo su dolor. ¿Por qué decir que está despechado y dolido? Porque yo en las últimas notas que les hizo Matías lo vi bien plantado y lo vi superado. Ay, mi amor. Y como que ya soltó absolutamente todo. Pero podés actuar tranquilamente. Podés actuar una serenidad. Acá la actriz es Fátima, no es Norberto, ¿eh? Yo creo que Fátima se dio cuenta quién era Norberto, chicos. ¿Qué? Y lo que está pasando ahora sale a la luz. Bueno, como pasa en todas las separaciones. Norberto nos hizo un juego a nosotros y se puso en modo víctima. Norberto estaba manipulando la situación porque me di cuenta al hablar con Rosenfeld de que hay una mujer que está herida y es Fátima Flores. Yo te creí, Norberto. Hoy no te creo más. ¡Ay, pero maldita! Está herida Fátima Flores y está con pareja. Y Norberto está solo con un perro. Yo te he hecho nerviosa, amor. Ahora no nos olvidemos que Norberto, además de perder a su amor, porque él sigue enamorado de Fátima, alba dicho, perdió el negocio. Chicos, perdió las dos cosas. Bueno, los dos casi se los ocupó. Uno con Milet y el otro con Marín. No, ¿por qué decís que no era amor? No era amor. Era un negocio, porque Rosenfeld una parte de dice. Seguramente Norberto se dio cuenta que pierde una cuenta. ¿Pero qué va a decir Rosenfeld? ¡Ay, chicos! Rosenfeld se queda siempre con las estrellas. Guandanara, Palito Ortega. Siempre elige a la estrella. No se queda con la otra parte. Norberto dominaba a Fátima en todas las áreas. Cuando Fátima vio la luz, salió a la vida. ¿Cómo molesta una mujer empoderada? Una mujer con las ideas claras. Una mujer con ganas de avanzar. Si Fátima se enamoró de Milet, si Fátima tiene un productor que le conviene más, ¿cuál es el problema? La vida sigue. El problema que tenía un marido, ese era el problema. Pero bueno, se terminó el amor, chicos. Se terminó el amor. Acá lo único que quedó es plata. Plata y evidentemente... Todo es plata. Fátima sabe que le tiene que dar algo a Norberto porque Rosenfeld lo deja bien en claro. Están dispuestas las dos a negociar. Y vos estás dispuesto a negociar es porque efectivamente sabes y al otro le correspondía. Te hago una pregunta. ¿Pero cuánto le corresponde a Norberto? El reclamo de Norberto es 2 millones de dólares. Pero digamos, ¿es el 50% de lo facturado en 20 años? ¿Es el 50%? Claro, bueno, creo que es 2 millones. Lo que él reclama es la cifra redonda de 2 millones de dólares. Y las propiedades y los autos... Debe estar eso aparte. Porque los 2 millones es lo de recaudación, ¿o no? Bueno, y acá lo tenemos. Mirá, acá tenemos el detalle de los bienes. Vamos. Vamos con el patrimonio. Fátima y Norberto, el patrimonio en disputa. El dinero ganado en las temporadas de verano. ¿Qué fueron cuántas, chicos? Por eso me parece muy poco 2 millones. Como todo, yo digo que quizás la plata es lo que tiene que ver con el dinero recaudado en las temporadas. Pero después viene todo lo que es el patrimonio, lo que es los departamentos, los autos. Bueno, pero ahí se cuantifica. Si me lo das en efectivo, me das el departamento, es cuestión tucha. Pero perdón, perdón. Pero acá estamos en un problema. Porque las entradas a los teatros, todos sabemos perfectamente bien que no están anotadas una por una. El bordero es... También lo saben. Lo saben. Tienen con el reclamo, el retruco que canta Rosenfelés. Bueno, perfecto. ¿Vos decís que yo te debo 2 millones de dólares? Presentame la rendición de cuentas porque vos eras el socio administrador de la sociedad. Claro, ahí lo tienen agarrado. Entonces, presentame la rendición de cuentas y yo te doy el dinero. No le conviene a nadie, pierden todo. ¿Por qué? Primero, no lo pueden declarar. Y segundo, si tienen que poner todo sobre la mesa... Pero pierdes Fátima también. ...no cerrarían las cuentas. Pero, perdón, pierdes Fátima también porque... ¿Por qué? Y porque, a ver, hay mucha parte negro acá. Exacto. Entonces, quien también está involucrada... Habría, no, no podemos... Bueno, está bien. Habría mucha parte negro, entonces, como en cualquier cosa que tiene que ver con el teatro. Entonces, Fátima queda pegada de alguna manera. No, pero, perdón, además, cuando una pareja, además de ser sociedad laboral, o sea, son sociedad, una sociedad matrimonio, o sea, son un matrimonio, todo el ingreso de Fátima y los gastos de su casa y eso, eso no se cuenta porque, digo, ella utilizaba esa plata, Norberto también, pero, digo, ahí se combinaban los gastos. Ay, me agota que es difícil. Que sean todos interesados. ¿Qué pasa, Dille, a ver? Acá es el amor. Acá son dos personas... Cero amor ya. Ya está, se terminó. Pero, desde ese amor... Ahora a la plata. Vamos a la división. Pauli, desde ese amor, sale el despecho de Norberto, que va por todo, va por todo. Pero si ponés de administrador a Rosenfeld, ¿dónde vamos a hablar, Dille? Pero, ¿qué tiene que ver Rosenfeld? Rosenfeld, lo único que quiere es meterte la mano en el bolsillo. A mí me preocupa a Fátima, que fue el mejor momento, que alguien la quiere en sorpresa. Pero, perdón, en su mejor momento, Fátima y Bolle le están reclamando, Zuller le están reclamando, le están haciendo una lista de reclamos a Fátima. Lo de Zuller no tiene sustento. Si estaba hoy con Norberto con ella, no pasaba esto, yo lo vuelvo a repetir. Tenemos información de último momento, Dille, ¿de qué se trata? Estoy en comunicación con el abogado de Norberto Marcos, Claudio Nitzkáner. Me agarra algo. Le consulto a ver si él tiene información, le comento que hemos hablado con Ana Rosenfeld, que la hemos puesto al aire, y le comento sucintamente lo que dijo Rosenfeld. Sí. Y atentos con este dato, anticipo, no dice mucho, Claudio, pero lo que no dice, dice un montón. Me dice, estimado, estoy en un acuerdo de confidencialidad vigente en este tema puntual. Ah, mirá vos, no puedo abrir. ¿Qué quiere decir eso cuando un abogado te dice eso que apuesta todo a negociar? Claro. Apuesta todo a negociar. Incluso Rosenfeld se anima a hablar un poco más. Evidentemente la postura de Rosenfeld y de Fátima es más fuerte. Pero eso le confesió. Porque le cantaron retrujo y lo descolocaron. ¿Sabés por qué? Se tienen que sentar en una mesa a negociar y la posición débil la ocupan a Norberto porque evidentemente no tiene nada, no tiene dinero, entonces tiene que ir a pedir. Diego, esta mujer, la abogada, dice que en la última mediación se cortó el diálogo. ¿Eso significa que también ya la instancia de mediación ya habría pasado? Quien demanda es Norberto Marcos a través de su abogado Claudio Nitzcanner. Ellos demandan a Fátima. Fátima es la que responde, ellos convocan a la mediación, van a dos mediaciones, no llegan a ningún acuerdo y la potestad, digamos, de demandar es de Norberto Marcos y de su abogado. No de Rosenfeld. Rosenfeld se queda esperando y siempre está la posibilidad de que acuerden entre partes y eso hace que inmediatamente se levanten. Se resuelva todo. ¿Qué pasa, Mati? Es que Rosenfeld no se va a quedar esperando ahora. Pone primera, pone segunda y arranca. ¿Por qué? Porque ella remarca que se dio cuenta que hay situaciones que tienen que ver con plata, que aparece en escena, pero no está registrada para el lado de Fátima. ¿Dónde está? Tiene que rendir cuentas. Es una obligación. Es lo que dice la señora Rosenfeld. Inteligentemente le preguntaste por una... Va a hacer una demanda a ella ahora. Va a demandar a Rosenfeld. Inteligentemente le preguntaste por... Perdón, Iria. Sí, sí. Le preguntaste por una mano oscura en lo que acabamos de ver y ella no dice que no. Exacto. No niega ni afirma a los chicos que no estamos viendo. Pero en cualquier momento ya sabremos de qué se trata y ojalá lleguen a un acuerdo y ya está. La vida continúa y la plata se puede llegar a volver a hacer bien. Pasamos al tema de Leonardo Fariña que en los últimos días, bueno, dimos con la noticia de que lo engancharon en una cueva, siempre pesando plata. Pero además con el agravante de que el hombre tiene la pulsera electrónica, tenemos un informe para que recuerdes quién es Leonardo Fariña. Mirá. El oso Fariña. Con el paso del tiempo, Leonardo Fariña se convirtió en un oso. Sale de una cueva para meterse en otra. Entró a la rosadita y salió. Ahora lo detuvieron adentro de una en el barrio de Belgrano. Y además, le allanaron su casa en el country San Matías de Escobar. Ustedes se preguntarán qué hacía Fariña ahí. Bueno, se los explico. El ex de Karina Olga Jelinek goza de prisión domiciliaria tras ser condenado a tres años y medio de prisión por lavado de activos. Tobis era mediante. Podía salir de su casa. Pero este aquí, ¿qué volvió a hacer de las suyas? Como lo hizo siempre. Como cuando coqueteó con la farándula. Cautito, ¿eh? Ah, es mi novio. ¿Es tu novio? Sí. ¿Dónde se conocieron? ¿Te vas a casar? Sí, me caso con él ahora el 29 de abril. Sos una persona muy especial. Me hiciste sentir cosas que nunca nadie me hizo sentir. Y estoy más que seguro que sos el amor de mi vida. Por eso hoy es el día más feliz de mi vida celebrando nuestro matrimonio. Yo no me casé con él porque se dice que tiene millones. ¿Trabaja Leonardo? ¿Trabaja Leonardo debe tener... Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Trabaja Leonardo? Obvio. ¿En qué? Como una consultora financiera. ¿A qué hora? Yo creo de una holding de Real Estate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Real Estate? ¿Qué es eso? ¿Me dejan traducir? Ah, bueno. Real Estate es la gente que está en el mundo inmobiliario, pero evidentemente Miami debe ser. Miami, Argentina. A mí me quedó una imagen del tipo de Aja Plata. ¿Y cuál es tu problema? Yo gasto donde puedo. ¿Están separados? ¿Están en crisis? Estuvimos en crisis y separados. Varios meses. ¿Qué te dejó? Pará, te estoy hablando de... Corte, cortá esto. Pará. Pasaron dos meses. ¿Cómo estamos separados? ¿Varios meses estamos separados? Bueno, escuchá. Empezá así, está buena, por favor. Empezá así, dale. Corte, corte. No, ponelo, ponelo, ponelo. Me mirás con cara de que estoy mintiendo, loco. No estoy mintiendo. Estuvimos separados montando ese más. Pero pará. Estuvimos en un impas. Y vos lo sabés. Volaron los floreros. Vos lo sabés. Decí la verdad. Dale. ¿Se animan a darse un bello en cámara? ¿Se lo doy? Ay, me ponen el bello. No, no, se lo doy. Listo. ¿Es lindo manejar una Ferrari? La verdad está buenísimo. Sí. ¿Es lindo tener mina? Está bárbaro. La noche es linda, bárbaro. ¿Qué te deja? Absolutamente nada. Yo soy un personaje sumado. O sea, pintorejo por cariña porque me gustan los autos. Son boludeces. Pero yo me acuerdo de hacer un eslabón más. Esa fiesta, Fabián, en su fiesta de casamiento que hizo el Tatersal de Palermo, Farinha gastó más de 300.000 dólares. Pero todo en efectivo era ese casamiento, la Ferrari que compró en punta de leche. No, yo lo que quiero hablar acá es que no soy un delincuente, es un tipo capaz. ¿Dónde estabas? No puedo hablar, gracias, el problema. Ah, estás como con una beta... Ah, en una semana sí. ¿Me ves escondido? Bien, le pregunto a mi compañera Lili Caruso, ¿quién es Leonardo Farinha? ¿Quién es? Ahí lo teníamos, ¿no? El ex, hoy tenemos que decir, de Karina Jelinek, pero un hombre que saltó a la fama también porque se lo vio contando plata también, pero en otro lugar. ¿Recuerdan la rosadita? Cuando se investigaba el camino de la obra pública, el dinero que iba a parar a la obra pública, pero que en realidad no iba realmente. Bueno, siempre se lo vio contando dinero, aparentemente. Y en las últimas horas, otra vez, Leonardo Farinha, que se presenta como empresario. En realidad muchos decían, ¿empresario de qué, no? Sabía números, evidentemente, y sabe de números. Lo cierto es que en las últimas horas lo encontraron en una cueva. El tema es, en esa cueva, ¿el qué estaba haciendo? Porque él tiene una tovillera. Vamos a explicar bien el tema de la tovillera, Karina. Porque uno decía, ¿cómo está con tovillera? Y sale y se va a el centro, porque esto era, perdón, en Belgrano, cuando él, ahí está, la tenés la tovillera, la estamos viendo, cuando él vive en un country de la zona norte, en Escobar. Pero hay que explicar bien el tema de la tovillera. Él la tiene, primero y principal, porque él ya fue condenado, estuvo un tiempo en prisión, porque es un arrepentido en esa causa. Esto es lo que lo hace diferente. Y esa tovillera no es por una prisión domiciliaria para que se quede en su casa. Es porque la justicia, como es un arrepentido, quiere que no se vaya a ningún lado. O que por lo menos lo ubiquen. Si va a saltar, si él viaja a, ponele, a Brasil, si se va a Uruguay, si se va a Chile, si sale de la provincia, si se quiere. Pero no, si está a... Lili, pero él puede... Tiene un radio de 150 kilómetros. 150 kilómetros. Pero él puede viajar pidiendo una autorización especial. Tiene que pedir autorización para eso. No la ha pedido. Él vive en su casa con una nueva pareja. Y, perdón, igual que Escobar a Belgrano no hay 150 kilómetros. No, no, no. Con lo cual estaba bien. Estaba bien, estaba bien. Por eso a nadie le llama la atención. Se puede ir a Tascomú, se puede ir a ranchos, se puede ir... Claro, purga la condena de tres años y seis meses, pero durante un tiempo, no sé en el caso de Fariña cuánto, pero suelen ser por lo menos un año, tiene que cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, la tovisera electrónica, también es lógico. Perdón, pero ¿cómo lo puede perjudicar? Porque, digamos, él está atravesando una situación complicada si está con una tovisera electrónica. Lo encuentran en una cueva. Claro. ¿Qué pasa con él, Laura? ¿Qué hacen? Él dijo, viene a tomar un café. Ah, aparentemente viene a tomar un café. Es lo que le dijo a la policía que no sirve para nada, porque lo tiene que decir mañana en la justicia. Y digo mañana, porque hoy Cari está todavía en Madariaga, detenido, que es un departamento donde van muchos detenidos de la Policía Federal, porque hoy es el día del judicial. Bueno. Entonces, por eso hoy no le tomaban declaración. Va a ir a mañana y va a tener que explicar que estaba haciendo tanto dinero. Y violó tanto dinero. Que lo pescó la policía tomándose el cafecito y que encima tenga que quedarse un día más detenido por el día del empleado. Si cometió un delito, es decir, si violó el régimen penal cambiario, porque la sospecha que hay es que él sea uno de los dueños de esa financiera. Si lo hizo, inmediatamente va a quedar preso, no detenido. Claro. Preso porque está bajo una condicional, tiene que cumplir condiciones, entre ellas, lógicamente, no volver a cometer un delito. Si lo hace, se quedará preso en la cárcel hasta pronto aviso. ¿Por qué la sospecha, perdón? Él va ligero. Claro, perdón, esto solo. ¿Por qué la sospecha de que él...? Ahí había cinco personas, expliquemos esto, cinco personas, que una de ellas quisieron escapar por los balcones del quinto piso. O sea, algo ya te indica que algo es anormal ahí, ¿no? Bueno, pero a ver, chicos, 500 millones de pesos, ¿no? Y tenía, claro, 500 millones de pesos entre pesos, que ahí lo estabas viendo, dólares y euros. Pero el tema acá es que cuando llega la policía, la aduana y la FIPA a este lugar, es por, escuchas, buscando a aquellos que mueven el dólar blue en la city como el croata. ¿Y con qué se encuentran? Con un audio en el que permanentemente dicen y hablan del pela o el pelado. ¿Y saben qué? El único pelado que encontraron ahí era él. Por eso hoy es la sospecha sobre él. Su pasado lo condena, porque era el balijero, chicos. Es una persona que siempre estuvo vinculada al dinero y eso también le juega en contra. Es decir, otra vez cae con la misma trampa. Contando plazas. Iba, por ejemplo, al local de ropa de cuero, Cari, lo debés conocer muy bien, de camperas de cuero, de Dani Curto, los dos hermanos. Las mejores camperas las usa el señor Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque seguía un plan determinado, datos que uno escucha, no estando en el lugar de los hechos, donde le dijeron, vos te tenés que hacer conocido. Supuestamente siempre estuvo ese run run de que era como una garantía de vida para Fariña el hacerse conocido. No sabemos cuánto había de vanidad y cuánto había de autoprotección, pero lo de Celine, que en un primer momento se comentaba que era para garantizarse. Entonces le dijeron, tenés que ir a comprar camperas acá, donde las compra, entre otros Tinelli. Entonces van a empezar a hablar de vos, de hecho. Yo lulo como poco, Quirito. Perdón. En un momento, al lado de esa casa de camperas de cuero, había una concesionaria de motos Ducati. Qué choo. De las motos, no digo la más cara, pero son motos que valen unos cuantos dólares. Y dice, ¿cuánto vale esa moto? Ponele, 30 mil dólares. Ah, dame un segundo. Va la camioneta. Y los trae. Y los trae. ¿De dónde sale esa plata, chicos? Se lo pone así en la mesa. No, y se la lleva. Y claro, eso que hace, que inmediatamente lo que es Punta del Este, que todos van a hacerse ver, que se empieza a comentar que había un tipo que hacía eso, que pagaba 30 en efectivo. La fortuna de acá fue Karina Yerinei, ¿no? Se salvó Karina, se sacó de encima. Y hasta por ahí nomás. Se salvó para toda la vida. Se sacó de encima una bomba de tiempo. Se lo nombrás a Karina y serás espantada. Un señor, Farina, que estuvo con Mónica Farro, si mal no recuerdo. Creo que estuvo con Magalí Mora también. Y también en su momento se lo vinculó con Andrea Rincón. ¿También? También. Ah, mirá vos. O sea, siempre Cholú, siempre dando vuelta alrededor de las celebrities. Sí. Porque él buscaba casarse con una celebrity. Lo logró. El que estuvo en el casamiento de los chicos fue nuestro compañero Luis Ventura. Contanos algo de esta fiesta, Ventura. ¿Estuvo buena? ¿Estuvo buena? ¿Estuvo buena? Estuvo buena porque estaba lleno de jueces, fiscales, funcionarios. Qué lindo el dato que contaste. Había una mesa que estaban todos los Perla Negra. ¿Cómo? Me gusta, me encanta. Contanos. ¿Qué es eso? Perla Negra era, digamos, caballeros que salieron con Karina y Elina. Ah. No me lo esperaba. Los ex. Qué lindo, qué moda. Le regalaba anillos con una Perla Negra. No, no, no. En una mesa había cinco Perla Negra. Uno de los cuales era amigo mío vino y me dijo, estamos todos los ex en aquella mesa. Y en ese momento hubo uno que agarró el teléfono y la llamó a Karina. Sí. No, qué mal gusto. A la novia. Y Leo Pariña se da cuenta. No. Que lo está llamando. Porque mira las llamadas al mismo tiempo. Ay, como en relato salvaje, chicos. Y luego por casi se suspende el catamiento. Bueno, lo que estás contando no salió en ningún lado en este momento. Porque aparte ellos, como querían que se mediatizara tanto, habían convocado a toda la prensa. Entonces, toda la prensa tenía mesa. Pero eso tenía una finalidad comercial. Claro. Había un concesionario que se llamaba Carlos Molinari. Sí. Él va con un auto. Que lo tenía a Leo Pariña como... Sí. Influencer, digamos. Claro. Yo le llamaba Gilguerito Llamador. Ay, mirá. Las transferitas de los Gilgueritos que estaban los pajaritos para que vengan a picotear. Bueno, entonces el Gilguerito Llamador, que era Leo Pariña, tenía que atraer atenciones. Pero Leo tenía mala relación con la prensa. Se terminaba peleando. Porque le preguntaban cosas que a lo mejor él no quería responder y se generaba un forcejeo. Aparece Karina Selinek. Se la proponen para que promocionaran los coches de Molinari. Pero en el medio se enamoran y entrelazan una relación. Que era mucho... Pará, y la pregunta, yo te lo quería hacer porque acá nuestra productora lo dice y yo te juro que... Vi esa entrevista que les hiciste. ¿Estaban enamorados de verdad o que era todo mentira? Estaban en plena perea. Estaban enamorados de un arreglo. Estaban enamorados de un arreglo. Ese departamento donde se hace la nota era un departamento de Gostañán, donde habían vivido los, digamos, los inquilinos anteriores. Habían sido Carlos Menem y Cecilia Bolo. Está bien, no me responden a la pregunta. Si había habido amor, ¿vos querés saber si hubo amor? ¿Fue un arreglo comercial? Yo creo que hubo sexo. ¿Qué rol tuvo a Rosy? No en el sexo, digo, en el armado. Habían Rosy, el ex de Liliana Calabro. ¿Qué rol tuvo? Porque bueno, terminó condenado. Yo lo dije en determinado momento que generó con la nata una diferencia porque él dijo que yo laburaba para Fariña. Ah, te enemistó con la nata. Porque Fariña me cuenta toda la historia de lo que fueron, porque para hacer la grabación que él hizo con Leo Fariña, se grabaron cinco notas, cinco, en distintos momentos. Fueron cinco y nosotros conocimos solo una parte. Entonces, un día, yo conocí a Rosy, lo conocí a través de Liliana Calabro. Mi relación era con Liliana. Me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo. Y entonces viene y me dice, mira Luis, yo te quiero, te respeto, nos conocemos, pero no nos conocemos. Necesito que alguien hable con este pibe porque está siendo un desastre. Para Rosy quería hablar con Fariña. No conmigo. Con vos, pero para que interceda con Fariña. Para que le dé algunas clases de cómo tratar a la prensa. Entonces le digo, bueno, decíle un día que venga y nos tomamos un par de cafés. Vamos, nos tomamos un par de cafés y le pregunté, ¿qué te pasa? No, porque me preguntan, pero vos frente a situaciones como esta, vos tenés que decir esto no, esto sí. Lo coachaste, Ventura. Lo coachaste Fariña. ¿Gratis el cocheo? Sí. Mirá vos. Como molio. Se vino, vino, compartimos un can de café que fue donde yo lo conocí. Sí. Y él me invita a casamiento. Y ahí es donde voy a casamiento y bueno. ¿Qué pasa, Diego? Dale, dale. Si nos está viendo Fariña, le quiero decir que se olvidó 50.000 dólares en una concesionaria de Kirchner. Ay, ¿cómo te olvidas? Se olvidó 50.000 dólares, me dicen. ¿Cómo que se olvidas? Resulta que quería comprar un Audi R8 de 500.000 dólares. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dejó la seña de 50.000 dólares y nunca desapareció. Mirá lo que es tener plata, ¿eh? Qué barrio, barrio. Cuando tenés tanto que te olvidás. Una cosa de locos. Le damos la bienvenida a Cris Banadía, conductor del streaming. De Bailando 20, 23. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y vos? No sé si te mereces el aplauso, ¿eh? Uy, así empezamos. Mará, con amor. Entonces, líder del eje del mal. Ahora les encanta decirnos así. El eje del mal, por favor. ¿Cómo está? Dicen que somos los responsables de todos los bolonquis de Bailando. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué algo tenés que ver? Yo creo que no. Un poco sí ahora, ¿no? Banadía. Banadía. ¿Qué te pasa? Me sacaría la gafa que no tengo. Yo te banco. ¿Sabés lo que pasa? Es que Banadía... Decí lo que pensás. Cris tiene baby face. ¿Entendés? Con esta baby face de buenito, de que no pasa nada, te la pone. ¡No! Con amor, con amor. No proyectes. ¿Qué te ha pasado? Me dijeron que todo origen de todo conflicto arranca en CB. Cris Banadía. Es un montón. ¿Qué es eso de cierto? Nosotros también escuchamos cosas que pasan en los pasillos, lo contamos en el streaming y después termina siendo un tema de la pista, ¿no? Es el diablito que es la correntina, Coti. Coti. Coti es la más picante. Total. Yo creo que vos y Coti, Coti es, viste como Chucky, vos sos Chucky, y después la novia de Chucky es Coti. Tiffany. Hacen una dupla muy, muy picante y generan bolonquis. Lo que pasó con Zaira se creó ahí, en la cocina del streaming. Y pasaron bastantes cosas desde el streaming. La pareja de Nenu con Salwe se creó desde el streaming con los miércoles de secretos. Todos los miércoles tenemos una urna que todos los participantes van dejando un secreto anónimo y lo dejan en esa urna. Y nosotros lo abrimos en el streaming. Hay cosas que probablemente sean falsas. Hay otras que son verdad. ¿Y lo de Anabel Sánchez surgió con esas notitas también? ¿La acusación de robo? Hay mucho de Anabel. Por favor, lo dejamos para el próximo bloque. Porque ese tema, la emoción que se vivió ayer en el Bailando también. Lindo. De todo, de todo vamos a estar conversando con Cris Banadía, el conductor del streaming de Bailando. Bien, me encanta la nueva puerta blindada de madera Arte Stamp. Tiene estructura interna de acero y es de muy fácil colocación. En menos de dos horas tenés la puerta colocada y sin dañar el marco. Además cuenta con cerradura digital, con acceso por huella digital o código. Contanos, Charly. Así es, Charly. Si estás en la provincia de Salta, te esperamos en Aberturas Casal, ubicada en Avenida Independencia, 1498. Y la mejor combinación entre tecnología y seguridad. Búscanos como arrobaartestampaberturas y conoce todos nuestros productos. Arte Stamp, tu puerta al mundo. Mirá. Arte Stamp presenta. Lo último en tecnología y seguridad. Cerradura digital inteligente. Disponible en línea blindada, línea 2000 y pivotante. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de nuestro país. La vida se disfruta más en un colchón Canon porque siempre vas a estar muy cómodo. Cuando dormís, cuando lees, ves tele, comes, Canon siempre te va a acompañar a disfrutar. Claro que sí, elegí Canon, mi colchón. Tu colchón y el que todos eligen para pasarla bien. Mirá. Yo disfruto en mi Canon. Cada día es mejor. Leo como en Minoseries. Siempre es Canon mi colchón y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Para estas fiestas, Telecentro se subió al trineo de Papá Noel y te regala una promo super exclusiva. Internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Pedí la hora al 6380-0000. Con Telecentro, la internet más rápida al precio más bajo, si existe. Telecentro, la internet más rápida al precio más bajo, si existe. Hasta el miércoles 22, naranja jugo por kilo a 499 pesos y melón por kilo a 989 pesos. Y también hasta el domingo 19, llevando 2, 50% en la segunda unidad en pan dulces y budines día. Conseguí todas las ofertas también en la app día y día online. Con día llegas. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Noches espectaculares te esperan en América. Esta noche a las 20, clama en América con Ángel. A las 22, programa especial. Fer pone a Milet Figueroa al dente. Y a las 23, polémica en el bar con Marcela. Solo en América. ¡Chocolina! Para empezar, te vengo a presentar. Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas chocolinas, pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te tienden. Chocolinas, las chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol espasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si está por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol espasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódigo. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol espasmo. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara, pediría adermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? Adermicina. La vitamina D es su fórmula, regenera la piel. Y mirá esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Le ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaína, para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Todo más tardía, ¿sabes? Que crezcan felices y libres de violencia depende de todos. Ante situaciones de maltrato, llama a la línea 102. Tito, bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un G, Tito. De ahora hasta diciembre, si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Miren. Un G, Tito. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134 ¿Por qué el día a día tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde y añadirle una pizca de emoción Hagamos que sea magnífico Tanqueray La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos Obtener o recuperala desde la app MEAFIP Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad Recordá que es personal, privada e intransferible Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal AFIP Argentina Presidencia Olvídate No llegas Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado o nervioso Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Melat Figueroa Y el viernes Julieta Brandi Noche al Dente Horario especial Hoy 22 horas Solo por América Los pedidos los haces en la P P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas P de pizza, de pieza de sushi P de papá Te pido sin pensar porque hay promos Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas Solo por pedido ya Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker con el existin y cucurbita Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Megacistin, salud desde el interior Hola, soy el McDonald del obelisco La verdad, por acá ha pasado de todo Pero cuando pasan cosas lindas Pasan cosas lindas de verdad Soy el rollo de Genol que dura horas Mil horas Soy para todas las familias Y Genol siempre rinde más Una marca de softies La que trata de convencer a la abuela Hasta el último momento El que llega hasta la mesa Y no encuentra el DNI Que aplauden al primer voto Todos ellos Todas ellas Comparten hace 40 años Un mismo ritual Este 19 de noviembre Vamos a seguir compartiéndolo Seamos cada vez más Los que votamos por la democracia Elecciones 2023 40 años de democracia Argentina Presidencia ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 Ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 Nuevo Colgate Total 12 Ahora con carbón activado Para una sonrisa más blanca y protegida Gordons combina con todo Una picada mitad de semana Un sábado de asado Un recital O una playlist en casa Por eso Gordons es el ching número uno de Argentina Gordons ¿Te prendés? ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 Ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 Nuevo Colgate Total 12 Ahora con carbón activado Para una sonrisa más blanca y protegida No nacimos para estar solos Desde lo más profundo de nuestro ADN Algo nos impulsa a conectar Porque cuando experimentamos la vida juntos Todo es mejor Somos el vodka número uno del mundo Y lo que hacemos se trata de eso Mezclarlo impensado Y tener un sabor para cada uno Hacemos esto desde 1864 Mirno Mezclados somos más Solo una picabraza fuerte puede enfrentar lo imposible Esta es nuestra tierra La mayoría de los argentinos queremos un cambio Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Si cambiamos podemos terminar con la inflación Si cambiamos podemos lograr que nuestros hijos tengan un futuro en este país Si cambiamos podemos vivir sin miedo a que nos maten por un celular Si cambiamos podemos darle a nuestros jubilados lo que corresponde Si cambiamos podemos salvar la república Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 B-Play Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Chat en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con B-Play Tu nivel de inglés es muy poquito O recontra, muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La vida me divierte Y me excita Buena más Lame en América Esta noche a las 20 En cámara lenta Te pégate conmigo Y no te diste cuenta Si tenés un emprendimiento Un comercio O una empresa Abrí tu cuenta digital En Surfinanzas Empresas Contanos Charly Si querés ingresar ya Surfinanzas.com.ar Y accedé a todos estos beneficios Y mucho más Mirá Surfinanzas Empresas Abrí tu cuenta gratis Y accedé a beneficios increíbles Préstamos pymes De hasta 40 millones de pesos Cajas de seguridad Seguros bonificados Transferencias Y disponé de tu efectivo En nuestras sucursales ¿Qué estás esperando Para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas Hoy tengo un producto Increíble De Byderm Laboratorios Mirá lo que es este Serum Renovation Skin Anti-Age Mejora el tono ¿Verdad? No, acá no tengo El colágeno No, lo que tengo Es el colágeno No es el serum Renovation Skin Ese es el que te cuento Si querés, Cari Mirá Colágeno Full Life Es el colágeno bebible Más completo del mercado Con nueve componentes Que le hacen bien A tu piel Tu pelo Y tus uñas Encontralo en Farmacia Setner.com.ar Líderes en dermocosmética Descárgate la aplicación Y obtén un 10% De descuento En tu primera compra Ahí está Bueno, muy bien Ahora sí Estamos con Cris Banadía Ahora sí Vamos a poder Charlar de todo De todo lo que pasa En ese streaming Cuando te propusieron Ser parte del streaming De Bailando ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo recibiste Esa propuesta? Bien, súper feliz ¿Soñabas con eso? Les dije que sí Me entusiasmaba la idea Y sobre todo porque es innovador Nunca antes se hizo Totalmente Salga un streaming Desde el mismo estudio Desde el mismo set ¿No? Claro Con esa habilidad ¿Tenés que venir un día, Karina? De verdad Sí, por supuesto que sí Cuando quieras ¿Te animás? Sí, ya me lo dijo también Tinelli El otro día Vení Me lo dijo en el personaje De gente Me dijo Tenés que venir al stream Dale, voy a ir Por supuesto que sí Bueno El lunes ¿Tenés? Pero el tema El tema es Hay que ponerle fecha Escuchame, escuchame Por supuesto que sí Pero el tema no es ese El conflicto no es ese ¿Sabés cuál es el conflicto? La salsa de tres Que se bailó anoche ¿Cuál es el conflicto? Contámelo vos Que vos lo tenés más claro que yo Hay de todo Conflicto hubo con Momi Yardina Sí Momi se enojó un poco con nosotros También porque el lunes había dicho Le hice la dinámica de preguntas De por sí o por no ¿Chaparías con tu ex? Ella lo pensó un toque Te puso los puntos Te puso los puntos en cámara En cámara sí Bueno, esto Lo que te estoy contando Pasó el lunes Cuando no pudo bailar Eso se vio solo en el streaming Por sí o por no ¿Chaparías con tu ex? Y me dijo que sí Le dije ¿Con cuál de todos? Y me dice Con el único Que pasé como 15 años Yo ahí entendí Que era el papá de Julica Claro Le dije ¿No es por Marcelo? Me dice No, Marcelo no cataloga como ex ¿Y qué es Marcelo? Es un amigo Compañón de trabajo Hola Y cuando después en la pista Estaba ella Hablando con su ex El papá de Momi Ahí le pedimos la palabra A Marcelo Eso lo tenemos que hacer A través de un productor Le pedimos del productor Le avisan a Marcelo Y después nos dan el pase Para que podamos decir algo Desde arriba Y cuento esto Que ella había dicho Que se chaparía a su ex Como para ver si se generaba ahí Un reencuentro ¿No? Además Milet Había dicho Me gustaría Que pueda suceder algo Que a Momi no le gustó nada Nada No le gustó nada Vincularla con el papá de la hija Pero ella no estaba hablando Del padre de la hija Si no de otro ex Que tuvo mucho tiempo Igualmente Chris Además de este conflicto Que surgió Hay una pica muy grande Entre los streamers Y los participantes ¿Esto cuándo empezó a darse? No, bueno Todos los días Desde el minuto cero Desde el minuto cero Bueno Tenemos un compacto Tenemos un compacto Para compartir Con nuestros amigos Que están mirando la tarde Es esta guerra El eje del mal Se llama ahora Los streamers Son el eje del mal El eje del mal Mirá Despacito Quiero respirar Tu pelo despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te guardes Si no estás conmigo Despacito El invitado los hundió Una mochila Sí Fue la peor elección Creo que vi hasta ahora Nivel turco-vercía Eso iba a decir Peor que el turco-vercía Ahí Ahí Parejo Parejo Es muy simpático Le puso mucha actitud Le faltan años de ensayo Para hacer una salsa La salsa súper difícil Digo Lo único que hacía Era bailar en el boliche Como vos, Marce Señores El voto de Ángel Es un 3 Ay, ay, ay Cris tiene onda Le pone buena energía El padre se ríe Claro Pero estamos acompañando El proceso de Koti Que es muy bueno En este certamen Que ha tomado este certamen Como una escuela Y le ponen una piedra Se me tiene una piedra Tremendo Tremendo Picando Ángel, perdón El otro día Me bardeaste también Me dijiste que me calle Yo te cuento Que yo ya fui jurado De cuatro años ¿Dónde? Estás bailando por un sueño De Televisa Mi amor en Bolivia Ah, bueno Volvé Volvé Allá te esperan El segundo programa De Bolivia Hoy tenemos paletas Jurado Paletas ¿Tienen? Sí, Marcelo No sé esa paleta Si siguen faltando Capaz que podemos mudarnos Para aquel lado Pregunten a todos mis compañeros Quien anda en grupo Y quien anda sola Yo sola no estoy, querido Estoy acá en el stream Con mis compañeros Yo siempre ando con amigos Acá atrás Pasándola bien Pero hay personas Que andan solos por ahí Lo único que vemos De Kenny's Dando vueltas Buscando previa No, a Utica No la voy a responder Pampita nos dio Sus últimas búsquedas De Google ¿Y qué dicen? Busco azul y amarillo Bebé colores Por ejemplo Azul y amarillo Para Anita Un video de Anita ¿Qué más? ¿Puedo seguir leyendo todo? Sí, sí Fotos de carna Fecha del escándalo De la Motorhome Decía Uy Porque me preguntaron Cuando entré al Bailando Y no me acordaba ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, de verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué jugado, eh? Ir a buscarle el teléfono A una de las curadas Pero ella te dejó Pecante Pero era aparte De la dinámica De la previa Era o comías Una salsa picante Que habíamos llevado O cumplías la prenda Y una de las prendas Era Revisar el celular Ahí habla De la grandeza De Pampita Que no tiene Ningún problema Y que encima Vos le decís Lo que nadie quiere hablar Que es Palta, Motorhome Y todo eso Y ella te dice Sí Sí, sí Busqué Porque me preguntaron Igual en un momento Me asusté Y le pregunté Y le dije ¿Puedo leer todo, no? ¿Puedo leer todo? Fue respetuoso Ustedes le dieron Una energía muy linda También al certamen Al reality Y está esa pica Entre también el jurado El jurado Se agarra muchas veces Con ustedes Porque son muy filosos En las devoluciones ¿Consideran que también Hay una guerra de egos Por el jurado Y los participantes Del streaming? Y sobre todo Entre Ángel y Polino Nos tienen entre ceja Y ceja los dos Sí Y creo que un poco O sea, yo Karina, vos me viste Soy de madera bailando Soy un robo No, igual Igual Te respeto mucho Porque le pusiste todo Le pusimos huevo Pero por favor Estaba en un cumple Y nosotros los chicos Estaban en el bailando real Pero bueno Pero escuchame El debate que me está diciendo Lo mismo No te gustó nada Sí, porque no me puedo sacar Esa imagen de la cabeza Cris Verte ahí Era como muy duro Viste Koti Que la está rompiendo Y se equivocó Perdóname en el participante Le pusiste onda Le pusiste onda Pero como si estuviese Pero mirá el actin que pone No baila Pero mirá como la actúa Por la cara un 10 Pero bueno Cantar, cantar Bueno Pero además tenés que Acordarte la corio Sí, eso es verdad Pero eso es lo básico Igual me encantó El juego que vos propusiste Acá estuvimos buscando Y yo tengo No tengo salsa picante Pero sí está Tu celular En el escritorio Yo puedo Yo puedo ir ¿Puedo ir? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, no, no Te voy dando tiempo Voy despacito Te estás borrando Decime qué puedo borrar Decime qué puedo mirar ¿Qué puedo mirar? Más despacito Te doy O últimas Sí, ya está limpiando Ya está limpiando Está borrando Está borrando ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¡Ay! Le volvió el alma al cuerpo Te digo Vamos a ver A ver las últimas búsquedas A ver ¿A qué cámara venís? Acaba de archivar conversaciones Para vivir Acá, acá ¿A esta cámara? ¿A esta cuál? Bueno, ahí estamos ¿Qué cámara me venís? Estas son las últimas búsquedas De mi Instagram ¿A ver? ¿A nadie aguada? ¿A nadie aguada? Todas chicas son No, bueno Es porque Estuve buscando contenido Para las redes No, no, no Es tiroso ¿Y los mensajes privados De Instagram ¿Se pueden chusmear? Sí Todas chicas son Cris ¿Pero por qué me tienen que Pero cómo Bueno, pero es así Es así Vos ese juego Se lo propusiste vos a Pampita A ver Vamos al WhatsApp No tengo nada en WhatsApp Nada Estás mirando más Que turista Está rojo No hay nada en WhatsApp Nada divertido Cristian, con tu pareja Habló con el contador Habló con la familia Mi novia me está tirando Ojitos Ojo 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 Bueno, muy bien Está fast Está fast No, no le vamos a revisar No, pero vos Revisame lo que quieras Que no tengo drama Bueno ¿Y si ya lo borraste, Cristian? No, pero ¿qué voy a borrar? Ya metiste el dedo Últimas búsquedas Últimas búsquedas No, acá La masoco va por todo Yo voy borrando el mío también Mirá No, pasa que Me da miedo Te digo, me da miedo Dale, buscamos ¿Alguien que te haya increpado Del bailando? Alguien que me haya increpado Kenny Palacios todo el tiempo Ay, yudica Pero Kenny es como Kenny es como tu villano Digamos O sea, vos sos Batman Eres el guasón No tiene nada, chicos Está limpio Tranquila Muy bien Bueno, muy bien Kenny es como el villano Que uno siempre quiere Este juego No entiendo por qué me dice yudica Como si fuese un infarto Vas a tener Vas a tener la posibilidad De elegir el teléfono De alguno de mis compañeros Y compañeras Ay Se pusieron pálidos Está bloqueado el mío ¿Qué quiere? Entre Matías O Luis Ventura No Ventura es más interesante Ventura es más interesante Matías se puso roto Luis Ventura Entrega Mira, entrega Ventura Entrega tu celular Ventura Es muy buena, eh Entrega el celular venía A ver Ah, pero lo prensito Lo desbloqueé ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Introducí la contraseña Me falta también que se me metan en las contraseñas Bueno, mirá Vamos a ir así ¿Se puede desbloquear? Acá lo tenemos el teléfono Lo tenemos Me ponete de este lado A ver Vamos a hacer Tengo unos avisos comerciales Para compartir con la gente Después tenemos el celular de Ventura Te doy para que lo tengas Arde Arde Le revisamos el celular Mientras El miedo de mucha gente este teléfono Bueno, ahí está Mientras Dejame contarte Con estos días de calor Me dieron ganas de estar en la playa Tomando unos ricos mates Y tomando un poquito de sol Por eso voy a optar por la mejor opción Mis amigos de Ruta Atlántica Puedo comprar mis pasajes en 3, 6 y 9 cuotas Sin interés Contanos, Charlie Así es, Carrie Ingresando en www.rutaatlantica.com O en sus 300 puntos de venta No digas que no te lo conté Hashtag Viajar te hace bien Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Bien, tenés bien el teléfono de Ventura, ¿no, Cris? Cuidado Guarda que ya le saqué la contraseña Se armó el streaming Se armó el streaming acá en la tarde Qué lindo Bueno Te digo una cosa Lo único que voy a pedir, ¿puedo pedir solo un favor? ¿Cuál? ¿Qué cosa? No leas ninguno de los chats de mis compañeros de trabajo ¡Ah! Bueno, tenés cuántos laburos, tenés cuántos laburos, Ventura De todos mis compañeros de trabajo Yo quiero cuidarlos Claro Bien, cuando estás ansioso, irritado, nervioso Todo se te vuelve en contra hasta vos mismo ¿Por qué no probás el nuevo Melatol Día Relax? Melatol Día Relax Días naturalmente más tranquilos Olvídate, no llegás Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado, nervioso Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural Que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax ¡Gracias! ¡Gracias! Noches espectaculares te esperan en América Esta noche a las 20 Lama en América Con Ángel A las 22 Programa especial Fer pone a Milet Figueroa al dente Y a las 23 Polémica en el bar con Marcela Solo en América Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llená la botellita con agua hasta la marquita Agregá todo el producto Mezclá Y la magia sucede 9 lavados Con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante del lavado Los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia La Nissan Frontier También Por eso ahora Tiene un año más de garantía Sufrís de aftas Llagas O heridas por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Tafirol El número uno en alivio del dolor Te trae su nuevo Tafirol espasmo Porque si algo te cayó mal Tafirol te dice Algo te panza Y si está por dar un examen Tafirol te dice Algo te panza Y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice Que claramente Algo te panza Tranqui Si algo te panza Con Tafirol espasmo Se te pasa Tafirol La marca que más sabe En alivio del dolor Presenta su nueva fórmula Con un analgésico Y un antiespasmódico Es de liberación inmediata Y con una forma única Más fácil de tragar Si te duele la panza Nuevo Tafirol espasmo Sentirte fresco Es parte de tu mundo Los mejores aires acondicionados Con grandes descuentos Y muchas botas Los encontrás en sucursales Y en musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Nos conoces de toda la vida Y sabes que podemos Hacer la diferencia Acompañándote En cada momento Por eso creamos La Serenísima 100% Vegetal Para que todos Puedan disfrutar Encontranos Cada vez que nos necesites Y sumale a tu día El mejor sabor Y la calidad Que solo la Serenísima Te puede dar Vos elegís el origen La calidad Es la de siempre La Serenísima 100% Vegetal Si la ves de espaldas Son adelantados Se adelantan Porque no piensan Que las cosas Tienen un tiempo Para hacerse Para los adelantados Una sidra Que no espera Diciembre Para ser abierta Adelantate Toma sidra Todo el año Si volvés a empezar Fijate en Fravega ¿Cuáles son Las atribuciones Del presidente Según la Constitución Nacional Es el Jefe Supremo De la Nación Yo estoy en el medio De sus águanas Participa De la formación De las leyes ¿Vos estás de acuerdo Con la venta de órganos? Yo digo Es un mercado más O sea Y vos podrías pensarlo Como un mercado Indultar O conmutar Las penas Estoy a favor De la libre portación De armas Definitivamente Concluye Y firma tratado Con las naciones Habría que informarle Al imbécil ese Que está en Roma Declara la guerra Y ordena represalias Declara al estado De sitio Y es el comandante El jefe De las fuerzas armadas De la nación El 19 de noviembre Elegí un presidente Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Lista 134 El movimiento avanza Y es imparable ¡Ratizalil CBD! ¡Para el mundo! Todas las propiedades Del cannabidiol De alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos Ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias Del país Ok Última entrevista Para el trabajo Que siempre soñé Yo estoy lista Pero Creo que en mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo Te relaja los cólicos Y alivia el dolor de panza Desde el origen En minutos Así mi panza y yo Estamos listas Buscapina Confía en tu panza Confía en Buscapina Curflex Con colágeno UC2 Es el único Que cuenta con la tecnología Que mantiene la estructura Del colágeno intacta Permitiendo una mayor absorción Te presentamos El nuevo Curflex Duo Polvo Con dos tipos de colágeno Para tu bienestar articular Soy resistente Yo estoy dentro de casa Yo les prometo Que mis metros Sé que alcanzan Soy el rollo de Genol Que dura horas Mil horas Para todos Con mi doble hoja Astros Soy mi tecnología Soy mi tecnología Es ponjada Soy para todas Las familias Y Genol Y Genol siempre rinde más Una marca de softies Estarán listas tus piernas Para la experiencia Canabidiol Nueva crema CBP Con Canabidiol Por menos sensación De hinchazón y pesadez Por más piernas relajadas Super efecto frío Mejor piel Incluso en zonas Con varices Y arañitas Nueva crema CBP Con Canabidiol La sensación definitiva Hey Tranquil Ya te vas a salir Que crezcan felices Y libres de violencia Depende de todos Ante situaciones de maltrato Llama a la línea 102 La que trata de convencer a la abuela Hasta el último momento El que llega hasta la mesa Y no encuentra el DNI Los que aplauden al primer voto Todos ellos Todas ellas Comparten hace 40 años Un mismo ritual Este 19 de noviembre Vamos a seguir compartiéndolo Seamos cada vez más Los que votamos por la democracia Elecciones 2023 40 años de democracia Argentina Presidencia La mayoría de los argentinos Queremos un cambio Enfrente está la continuidad De este modelo empobrecedor Esta elección se trata Sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder Arruinándonos la vida Si cambiamos Podemos terminar con la inflación Si cambiamos Podemos lograr que nuestros hijos Tengan un futuro en este país Si cambiamos Podemos vivir sin miedo A que nos maten por un celular Si cambiamos Podemos darle a nuestros jubilados Lo que corresponde Si cambiamos Podemos salvar la república Es simple Votamos ser o no ser Una Argentina distinta El cambio está en tus manos La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 De repente pareciera Seis de la mañana Y en media hora Me sonaba al despertador Para ir a la facultad Era estar fuera de eje Completamente Y Armonil te ayudó Probé dos semanas Como te dicen Y sentí un cambio Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Un día nuestra vida Se dividió en dos Antes de Catar Y después de Catar Antes de Catar Elegimos creer Después de Catar No tenemos dudas De que todo es posible Antes soñábamos Con la copa Después Soñábamos con la copa Antes de Catar Año nuevo Se festejaba el 31 Después Se festeja el 18 Y antes de Catar Nos hicimos sponsor oficial De la selección argentina Después Somos el sponsor De esta era Schneider Raíz grasa Y puntas deshidratadas Nuevo Elbib Hialurónico Pure de L'Oreal París Una fórmula Con doble acción Con ácido salicílico Para ayudar a controlar La grasa de la raíz Y ácido hialurónico Para hidratar La fibra capilar Hasta 72 horas Nuevo Elbib Hialurónico Pure de L'Oreal París Libera tu pelo Tú lo vales En Cereal Mix Seleccionamos Y mezclamos Cada ingrediente y cereal Porque creemos Lo mismo que vos Cuando estás bien por dentro Estás bien por fuera Por eso Pensamos diferentes mezclas Para que encuentres el mix Que mejor va con vos Cereal Mix Encontra tu propio mix Esta noche Programa especial De Polémica en el Bar Venía a pasarla bien En el clásico Que no pasa de moda Polémica en el Bar Con Marcela Tiner Programa especial Esta noche El término de Noche al Dente Con América Si buscas verte y sentirte bien Y disfrutar de las comidas Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula Contiene la café verde Y el carnitina Que te ayudan a acelerar La quema de grasas Y té verde Que colabora con la disminución Del apetito Y la pérdida de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos Y me ayuda a modelar las porciones Su exclusiva fórmula Contribuye a acelerar La quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Cuando te duele la panza Te cambia el humor No te sentís vos mismo Ser tal Compuesto alivia Dolores y malestares digestivos Para que vuelvas a ser tal Como sos Pero claro que si Cari Ser tal Mira Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno Ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción Antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Hermosa foto Marcino A ver La podemos hacer La podemos hacer La peinada igual Marcino se peinó igual Poné la manito así Para afuera del costado Está así Así ¡No! ¡Eh, Marcelo! Cuidado No quiero que me beses ahora No Se peinó igual Gracias 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 Sé por lo que pasa Sé de qué se trata Y me emocionaron muchísimo No sé por qué lloro tanto Si querés llorar, llora Porque entiendo la vida Me pegó mucho Me pegó mucho Realmente te lo tengo que decir Todo lo que te pasó Todas tus cuestiones personales Que no te permitieron estar acá en la pista Porque me hubiera encantado tenerte acá Y hoy cuando Maxi dijo No, va a venir Dani a bailar con nosotros Me puse sumamente feliz Sinceramente Gracias, Marce Sí La verdad que Yo quería estar Pero fue una Una buena decisión no estar No estar Porque Nada Tenía que pedir ayuda Y estar bien Y darme el tiempo para estar bien Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa en unos años de más La tría tuvimos una charla muy linda con Milet En el evento de Caro Le conté que yo tenía una bebé de 10 meses Y me dijo A mí me encantaría ser madre Milet te dijo que le encantaría ser madre Juro por Dios, me lo dijo Qué lindo Y uno tiene que quedarse con los dichos Con los dichos de... ¿Vos serías papá de vuelta? ¿De qué? Con los dichos, ¿no? Me encantaría ser papá de nuevo Mirá, Burland Yo ya lo dije sí Yo dije sí Sí, yo dije sí Lo dije en todos lados ya Bueno, muy lindo el programa de anoche Pasamos muy De todo Como por un montón de sentimientos De emociones, ¿no? Fue heavy ¿No? O sea, fue heavy Porque hubo mucho talento en el caso de Annabelle Con Barbie Franco Que le dijo a Tinelli Que Milet quiere ser mamá Con lo cual, atentos Porque en cualquier momento Vemos un pequeño Tinelli Bueno, él dijo que sí Sí, pero en el stream Estuvo Cande Tinelli El día que hablaron de ese tema Y Cande no le divirtió mucho No le divirtió demasiado Bueno, pero el problema de Cande O sea... ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No, Cande quiere que Tinelli Pague el casamiento Eso sí Eso seguro Es de ella Es de ella Es de ella Claro Es el hijo o el casamiento Así tan visceralmente En televisión Porque siempre Siempre Su talón de Aquiles Son las minorías ¿No? Siempre se emociona Cuando se habla de su hija De sus nietos Y de las minorías Muy lindo eso, Guille Está muy lindo eso Pero yo me quiero quedar Con el señor Marcelo Tinelli Estás viendo Te lo pregunto a vos directamente ¿Tenés ganas de ser papá con Milet? Yo no Voy a ser un gran padre Del hijo de Milet Es una pareja linda Yo me quedo con esa pareja Para Coki que lo mira por TV Bueno, Milet ¿Qué tiene que ver Coki? Es la pareja del año ¿Otra vez Coki que nada tiene que ver? Cristian, te lo pregunto a vos Milet ¿Te gusta como la futura mamá Del hijo de Tinelli? Yo los veo muy bien Vamos Es bastante apresurado ya Futura mamá Digo, siento que se tienen que conocer Un poco más todavía Este fin de semana Algo Este fin de semana Algo ¿Por ahí para Tinelli? Ya, ahora Ya, ahora Bueno, está bien Milet halagó mucho Obvio Milet halagó mucho a Marcelo Como papá El último fin de semana Dice que lo vio como estuvo Con Lolo Con sus compañeros Que le cortaba la milanesa A cada uno de los chicos Y dijo La verdad que me encanta Verlo en el rol de papá Lo veo como muy cómodo Muy amoroso Tuvo muy lindas palabras Milet con Marcelo Pero ¿Quién es Milet? Vamos a preguntarnos Realmente ¿Cómo es detrás de cámara Esta mujer? Es lo más Ella estuvo en el streaming Es más, está todos los martes En el streaming Porque ahora es embajadora De la marca que auspicia el streaming Entonces todos los martes Antes venía Zaira Nara Ahora viene Emily Que le cerramos el piso a Zaira No, Zaira se no fue Zaira se no fue I'm sorry for you Querida Zaira se fue Zaira se fue Zaira se no fue Zaira se no fue ¿Quién vende más? Zaira se no fue ¿Quién vende más? Vos que ya ves Porque estás del otro lado Las dos venden mucho ¿Cómo te gusta? 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 Igual perdón Zaira si hablamos de redes sociales Es una de las número uno en Argentina Es una embajadora internacional Ahora ¿Cómo se hace un streaming? ¿Qué es lo más importante para llevar adelante un streaming? Para mí lo más importante leer el chat Y tener la buena onda Y estar atento a qué le está apareciendo al que está del otro lado El chat a veces nos hace directamente el streaming Porque es la gente que está reaccionando Y ser espontáneo Todo el tiempo Y estar también empapado en lo que está pasando en la pista ¿Y cuánto reacciona más? No, no, disculpa Hoy jueves, que no hay bailando Por el partido Sí está Milet en vivo con Tomás Con Fer Dente, perdón Con Noche al Dente Milet en vivo va a estar respondiendo a todo lo que estamos acá preguntando O sea, cuando se casa con Tineri Todo lo que le preguntan cosas o no Porque le preguntan a Milet Sí, totalmente Igual también Hoy va a cantar seguro Pero todos los martes está bueno Porque siempre está Y reacciona a lo que sucede en la pista Cuando fue lo de Anabel La cara de Milet, ¿viste? Se quedó como recantando No la puede disimular No la puede disimular Totalmente Muy transparente Totalmente Y además te contesto también Cuando vamos nosotros Con la tarde Con nuestras camaritas intrusas, digamos Así Buscando todo lo que está pasando en el backstage Siempre Milet es un sí Siempre tiene una palabra Siempre Una sonrisa Muchas ganas Para mí es la primera dama ideal Para mí Primera dama ideal Tiene un aguante La cantidad de gente de Perú Que se suma al streaming Cuando está Milet Es impresionante Ahí está Ay, mirá vos Y mirá quien se sumó a la tarde Mirá la belleza Hola, Isabela La bebida La corita más chiquita De Cori Ay, qué linda que está Qué grande que está Isabela Es un mensaje para Marcelo Claro ¡Claro! 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 ¡Ahí está! ¡Me encanta! Ahí está Milet y Marcelo Pueden llegar a tener una bebita Un bebito así tan precioso ¡Claro! 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 ¡Qué belleza! ¿Quién te dice? Haría falta una noticia De Jide Calibre Es por ahí, Marcelo Es por ahí Bueno, dale Bueno, gracias a la gente De Empanadas Mi Gusto Gracias por acompañarnos Prueben las Empanadas Mi Gusto Que son empanadas de verdad Y acá nos quedamos entonces Con Isabela La hija de Corita Y bueno, y acá con todos los compañeros Muchas gracias Por haber venido ¿El lunes? ¿Te venís? Dejame ver Sí, dejame ver No, no Yo te juro que voy a ir Voy a ir Dejame ver Dejame ver Porque esta es Te digo Esta es una temporada De eventos muy importante ¿Viste? Cada noche uno tiene una Una contratación Algo y tiki tiki Dejame ver Pero en cuanto pueda Voy a ir No, no, no No te digo que no Pero a ver ¿A qué hora debería ir? Te cambió por el tiki tiki ¿Cómo es? ¿A qué hora debería llegar? 9 y media empezamos Sí, perfecto Puedes caer de 10 y media si querés Está perfecto 11 y media querés caer ¿A qué hora querés caer? ¿Pero hasta qué hora es? Hasta las 12 y media estamos ¿De 9 y media a 12 y media? Bueno, dejame ver En cuanto pueda con mucho gusto Gracias, Cris Por haber venido Gracias Bueno, chau compañeros La seguimos mañana ¡Qué viernes! Gracias a Dios Mañana es viernes Que alguien salga a bailar A la morocha Que se muere Se caer